Bienvenidos a un directo más, no veis nada porque aún no he abierto el juego Y ahora lo veréis, ahí está Bueno, es un prototipo, el juego creo que han hecho solo esto No sé si terminarán el juego o si no terminarán Pero la verdad es que a mí me gustó mucho la idea o al menos cómo lo trajeron Y a ver, le tengo que dar... Los controles son estos Para configurarlo Y este es el juego indivisible Está en inglés, no está traducido ni nada Ya os he dicho, es un prototipo Puede durar entre media hora si eres muy hábil Y una hora si eres menos hábil A mí me durará dos horas Bueno, no, no tengo ni idea Es un cachito del juego Y la verdad es que está bastante interesante La protagonista se llama Agna Y supuestamente la historia de Bad tiene una especie de poderes extraños como si invocar a unos dioses O no sé, la verdad es que no entiendo muy bien el poder que tiene Y el juego trata de descubrir pues de dónde proceden esos poderes o a qué vienen esos poderes O qué lechugas son Y pues nada El prototipo que hay es esto Y os lo voy a mostrar tal cual Esto es lo que hay Y esto es lo que veis Pues no tiene más Bueno, una cosa que me gusta es que... Que me he fijado Es que... Lleva la falda larga Y me mola que cuando vas a empezar el juego le doy el botón Y se la recoge, ¿no? Porque va más cómoda realmente O sea, me mola Me mola ese detalle Los animadores son... Bueno, los creadores del juego, los que lo están haciendo Son los de Skullgirl Es un juego de lucha de peleas Que está bastante bien las animaciones Son muy majas A mí me gusta mucho como animan los dibujos El colorido y... La verdad es que me gusta Bueno, y ya llevamos a Agna Me gusta mucho el movimiento que le dan a los personajes Es sencillo Y a la vez No sé Me da la sensación de que está cuidado Ojalá Hagan el juego realmente Y la historia esté bien como me espero que esté Bueno Se supone que el juego Yo he leído que va de eso De que va a... A averiguar de dónde proceden sus poderes Y esto Pero como podéis ver aquí Está buscando a la... A la ratita O sea, se supone que vamos detrás de... De esa especie de mascota Bienvenido Dan-chan Muy buenas Beewater Pues eso No sé si el juego realmente tratará de eso O... No lo sé Pero esto empieza así Parece que va detrás de... De esa especie de mascota Esa ratita Con capa Que ha dicho su nombre Vale Vale, ahora el juego está demasiado alto O no La música Que emite a traición Sí, un poco Hoy tendría que haber emitido a las... A las 5 Pero... No me encontraba con... Con ganas Me ha apetecido más ver series Y me he puesto a emitir ahora Es que quería... Quería traer este juego Era mi intención Me lo estaba planteando Si sí o no Pero es que realmente Me gusta mucho Lo he estado jugando antes Un rato Lo he jugado ya dos... Un par de veces No me lo he pasado El trozo Que te dejan probar Pero lo que me he pasado Es que me gusta mucho Me fascina un montón El personaje Y las animaciones Y bueno Y los demás personajes Que salen ahora a continuación Están muy chulos Me gusta Me gusta como están hechos Bueno aquí tenemos El primer enemigo Y como veis La lucha es por turnos Digamos Lo explican en inglés Yo no me entero de nada Así que Me intento guiar un poco Por mi intuición De otros juegos Vale Pero Está en inglés Lo que mola del juego Es que simplemente Apretando el botón Como veis ahí abajo En este caso sería Este de aquí No sé si se verá muy bien Porque ahora de noche La luz no está muy bien Apretando solo un botón Atacas Con el personaje Solo con ese botón ¿No? Luego tiene diferentes ataques Y das hacia arriba Hacia abajo Y no sé si hacia los lados Y para defenderte También es el mismo botón Tienes que darle En el momento En el que se pone rojo Tienes un botón Tienes un botón para defender Cuando se ponga en borde Vale Si eso es lo que pone Gracias Tachan Traductor Para traducir estos juegos Es una lástima que vengan Ojalá Bueno Si está chulo el juego Yo creo que alguien lo traducirá En algún momento En algún momento Y si no Pues Me aguantaré Y como muchos otros juegos Lo jugaré en inglés Pero sí que me gustaría Este juego Jugarlo Pues Eso Se supone que manteniendo el botón Si le doy Y está en verde Le pego Y si se pone en rojo Se defiende Y algo de que se convierte En vida Creo Bienvenida Soy Sama Traductor oficial De canal Comentando Y eso creo que es eso Que te da Te da vida Cuando mueren Sí Recuperas Algo de vida Pues eso El juego está Muy majo Me gusta mucho La forma de lucha La verdad es que me gusta Mucho la idea Hay diferentes ataques Si le das abajo Le das arriba Para darle a Varios enemigos O sea Así Le he dado hacia arriba Le doy hacia abajo Y hacia otro Eh Así me defiendo Y todo es con el mismo botón Y solo puedo atacar Cuando se carga La barra roja De arriba Si no No puedo atacar Va como un poco Como por turnos ¿No? Entonces Al mismo tiempo Es sencillo Y te da muchas opciones Y ya veis Es ultra sencillo No tiene mal No tienes que elegir Tienes varios ataques Según Como aprietes los botones Tienes tres tipos de ataque Y defensa Y todo con el mismo botón Apenas Eh A mi me parece Bastante ingenioso Me ha sorprendido bastante A mi me ha gustado Si queréis que os diga Me he enamorado de este juego La verdad Además Lo de Que se puede Puede hacer Lo de los saltos Estos de las paredes Es que Está Está muy currado A mi Me gusta Y luego El control Es magnífico Me encanta Está muy bien Puesto Vale Y aquí cambia el botón En el otro lado Habéis visto Estaba Al lado derecho Ahora está en el izquierdo Ahora en verdad A la B Le tengo que dar a la X No En el mando de Xbox Y esto Sé que tengo que darle ahora Con el otro botón Pero Ahora tengo como Dos ataques ¿Veis que la barra Está como partida en dos? A ver Hacia arriba Ahí está Y entonces puedo hacer Dos ataques Estoy listos Estoy listo Ajna Pero claro Pero claro Como es un trozo Del juego No sé si El juego Ya directamente Esto es el principio O simplemente Es un cacho Para mostrar Más o menos Cómo sería Porque lo que molaría Es que se currara Una historia Con ello Y ahora Y ahora llevaríamos Otro monstruo Libre Son para los otros personajes Y atacan exactamente igual Tienen ataque Si das hacia arriba Si das hacia abajo O si le das solo Y igualmente Se defienden Si les van a atacar Se ponen en rojo La verdad La verdad es que A mí me ha gustado Mucho la idea Es diferente A todo lo que he visto Hasta ahora No sé Vosotros Si conocéis Algún juego Similar Pero Bueno Similar Si que lo sé Evidentemente Pero Me gusta la mezcla Como la han hecho Uy Se me ha ido Este es el ataque Hacia arriba Ay Me he equivocado Me he quedado Un toque Ahí está Eso ponía Antes Si Tengo que seguir por aquí Vale Pero aquí No puedo pasar Todavía Ay Cachis en todo ¿Dónde está el bicho? Me pegó antes Cachis Ahí está Ahí está Claro Lo bueno de esto Es que Puede parecer sencillo Pero en realidad Puede complicarse Bastante Porque da Bueno a mí me da la sensación De que da Estrategias No sé Cachis Casi ¿Verdad? 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 Vale A los dos a la vez No me queda claro Si se pueden atacar a la vez Si doy hacia arriba y ataco al mismo tiempo Me parece que a veces No ataca a la vez O sea, hace como Hace un ataque En área, digamos Que puede pillar a varios Pero a veces no pilla a varios Depende como estén los enemigos También no los pillan Este es un ataque para darle a varios Al mismo tiempo O sea, que vaya arriba What the fuck ¿Cómo le voy a pegar ahí? No sé cómo le voy a dar ahí Ostras Creo que acabo de encontrar un bug Vaya liada Acabo de encontrar un bug en el juego Aquí no le puedo dar ¿Cómo? ¿Esto qué quiere decir? Ah, para huir Ah, qué bueno Muy bueno Porque si no se hubiera quedado ahí bugueado Puedes darle Puedes huir Puedes intentar huir de Eso no lo sabía Ostras Vale Joder, ahora están todos ahí otra vez Ahora que tampoco voy a poder Porque está abajo Joder, otra vez Venga tía Ah, mira Si nos ha unido otro Pues los personajes esos Creo que son como invocaciones O algo que hace ellas O sea, no lo tengo muy claro No son Personajes y no más Tienen algo que ver Pero es que no lo explican el juego Ya estoy ahí ¿Dónde está? Si me he equivocado Lo he pegado ahí Qué bestia es este Vale, ahora sí que está En realidad Ah, es parte del tutorial Para que salgas del bloqueo Ah, o sea que realmente se queda bloqueado O sea que ya lo tenían en cuenta De que eso podía pasar Vale Vale No lo sabía No lo sabía Pero no sé para qué sirve No me da tiempo a mirarlo bien Eh, sube Poder especial cuando esté cargado Ah Tengo que aprender inglés ya Si no me tendréis a jugar juegos Ah Ahí tengo un arma Vale, ahora tengo un hacha La pillo Así Ups Si me ponéis Que ahora hago más daño Noismo No, no Yo no ǝ Adiós Ahí está Razmi Otro más a la partida Creo que ahora somos cuatro Vale, y ahora estas plantas Si que las puedo cortar con El hacha No, así no era Así Con el hacha Se puede subir también por la pared Vale Está muy guapo A mi me gusta En realidad estoy volviendo a subir arriba Pero no sé si tengo que subir arriba Uy Esa tipa estaba antes Respamea Vale, si era por aquí Que bestia, tío Me encanta Sí, está majo, ¿verdad? Yo lo veo A ver No veo que sea Yo que sé Juegazo de la última generación Pero como juego indie Me parece un juego muy curioso Con unos personajes Pues Bastante llamativos ¿Veis? Es que no sé, me gustan los personajes De verdad es que Llevar los cuatro Para mí Se me hace complejo No he jugado con los cuatro Porque No me da tiempo a A ponerle en la defensa No sé bien ¿Van a atacar? No puedo atacar Y mirar la defensa Y mirar la defensa Al mismo tiempo O hacer que todos ataque Ups ¿Y esta? ¿Qué hago? Mola Vale Ya está Pasamos aquí Qué guapo Se va ¿Veis? Estamos persiguiendo A la ratita esta ¡Ay! ¿Qué es esto? Manda Ahora son más duros ¿Eh? Se nos da Buah Es brutal Este ¿Eh? Está arriba Ay no, me lloré Se la da de especial Me confundo un montón con la defensa Vale Es Fufaco Que es por los últimos gameplays de Suzaku Que salía con la capucha puesta Lo hice por eso Pues no sé, habrá que preguntarle Ostras Adiós Me voy a mi casa Y este tipo Toma A ver, ¿qué es esto? You can press L1 to defend with all your charge ¿Cómo? No entiendo Vale, L1 es este Pero no sé para qué sirve Traductor, por favor Un ataque doble Ah, será la del tigre Todos han ganado el ataque doble Razmi Razmi Cebei Tungar Y Agna Cómo molen los nombres Es que están No sé Me parece original Está muy chulo Aprieta L1 Para defender a todos estos personajes Vale Si se pueden defender a todos ¿Para qué? Estoy usando solo una Igual lo mejor es ir alternándonos Para Para que él no ataque Oh no Eh, le queda nada Ya está No, no era un boss Nada de eso Había pensado que tal vez Pero Ey Eso es un 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 Vamos a ver que hay por aquí Y más Pelos largos De estos raros No sé si sirve de algo Pegarles antes A lo mejor si no Empezamos Ay Creí que iba a pegar Ahora atrás Sé que Me ha hecho una mala mirada Vale Este es muy bestia Oh 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 Good boy Oh Oof mal, mal llevo fatal lo de la defensa, tío vale, hará agna, 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 no sé puedo atacar tres veces ah, el superpoder, lo que pasa es que el superpoder no lo, no lo llevo a entender de todo, no lo uso porque no pillo la esencia de esto, tío del superpoder buah, me encanta lo del hacha y esto, como no, creo que con el hacha no, no voy a tener que ir a coger alguna otra cosa, seguro voy a tener que ir por aquí eh, no, la madre que te quiera ha vuelto opa por el poder venga, va no le queda mucho, ya está está el infinito ahí está ay, la madre que los quiera que son dos me ha pegado él mmm, sí, empieza él ay si le va a pegar solo uno y los defiendo a todos no funciona ahí está Muy mal, muy mal Se me va a morir Agna Venga, no puede ser Me queda muy poco No Agna murió ¿Qué? ¿Desde dónde empiezo? ¿Desde el principio? Ah, no, vale No, no está bien Ahí Ah, vale, no Pero ya no está Venga, sube Como mola Usa Sé lo que sea Vale Lo que tengo que aprender es a usar mejor la defensa Ahí está Uff, este no me lo veía Vení ¿Qué? What the fuck? No No No, no lo veo venir Estaba atacando más que antes Este es el más bestia de todo No, le estoy dando y no Ahora Me veo igual Me veo igual, eh Me veo igual, eh No No No, 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 no Tío, estaba a punto de darle a la L Si no tienes power acumulado No te funciona En este combate Como que power acumulado Si tengo No Venga, sube A ver Se me consumió cuando me pegaban Buenas, Tatsuki Se llena cuando pego Sí, pero Eso ya lo veo Vale Sí, que sí Te presto atención Que me desconcentras Ahora, ¿no? Pero es que no es tan fácil, eh Que no lo es Que te lo digo ya Es que es eso Ese es el super ataque No tiene más No te esperes Más cosas ¿Por qué no? No les da vida ni nada Ay, maldición Es que tengo muy poca vida No sé cómo hacerlo Me quita Muchísima vida No ¡Eh! Se les va la olla Se les va Que me voy a morir Uno, sí Pero el otro Está Ahí No me ha dado vida No me ha dado vida Lo que te queda de superpoder Ah, vale Claro, si no me queda superpoder No me quedo en nada Pero es que ahora el problema Es que con la vida que tengo No lo estoy administrando bien Y me he quedado cascada aquí Bueno, el juego está chulísimo Bueno, es un juego que yo pueda jugar Porque soy una manca Pero Para gente más habilidosa que yo Tiene que estar muy bien Y esto no es un boss Que creo que esto tiene un boss final Y el boss final es superchungo Esto no es nada comparado con lo que viene después Eh, tío Si le he Le he dado a esto Hey, ahora me queda uno No, no, no lo he protegido Bueno, contra uno es más fácil Ahora Me ha costado, eh Pero porque me han dejado solo uno al final No uses el superataque para atacar Solo defender What the ¿Cómo que solo defender? El superataque es Ah, que se gasta en defensa No me he fijado Es eso lo que me estás diciendo El despierto solo funciona una vez Hasta pasado Cierto tiempo No vuelve a funcionar No defiende Si ataco, no defiende Ah Pero te estás refiriendo solo al superpoder La barra esa que se llena cuando pego Así puedes llegar a todas partes Así puedes llegar a todas partes Anda Esto es nuevo Ya no hace falta hacer ataques de estos En plan RPG Oh, mola mucho Me encanta el hacha Mola O sea, cuando ya se vuelven, digamos, como más débiles Estos ya no los hacemos así Ay Que me caí Ah, no Que si me... Ostras, vale, entiendo Ay O sea, que si me dan Brutal El chico este El chico este Que grande Ey ¿Y ahora por qué hace esto? Antes se les podía pegar Y ya está Hey 据 Right on Otra vez la maldita roca Esta Sale un contador Lo mejor es Que defienda y ya está Yo creo que Creo que es un boss No, no es un boss No, no es un boss O que me va a costar como si lo fuera Que cara Buah, esto es muy curioso No, no es un boss Voy a acumular la barra Y así recupero la vida Ya, 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 mucho Ahí está Si, se recupera todo Que lo hago muy pronto Que no estoy parando Tengo que parar más ¿Tú crees? Dependerá Dependerá Bueno, también Como juegue cada Cada cual Y esto What? ¿Tengo que tirarme abajo? Boss final Bueno, boss final De este cacho Es esa cosa de ahí Esto me va a durar Me va a llevar Tiempo Ay, la madre que lo quiera Que me Me ha asustado Aquí Igual Si le tengo que utilizar Este de los ataques O algo Porque mirad el daño Que le hago Es que se ríe Se ríe en mi cara Es que no le hace nada En realidad A los ataques especiales No sé cómo hacerlo No sé cómo ¡Vamos! Es que creo que si no lo uso me lo quita ¿No? Cada vez que me ataca Creo que en realidad tengo que pegarle cuanto más Mejor ¿Qué? Madre mía, me van a matar a Agna Adiós, Agna A cambio de daño ¿Cómo consigo el prototipo? Búscalo, se llama Indivisible Si buscas indivisible El videojuego Directamente encontrarás la página principal Y desde la página principal te lo puedes descargar Creo que aquí se acaba ya Esto es... Te voy a dar, que me asustas No puedo ¡Ay, ay, ay! Me despega de todas formas Bueno, voy a intentarlo unas cuantas veces Difícilmente creo que pueda conseguirlo Pero... Bueno, ya os habéis hecho una idea, ¿no? El juego trata de esto Creo que aquí Ya se acabaría El prototipo Si es que siento que no le hago nada de daño ¿Crees que debería acumular la energía en lugar de...? Es que aunque me defienda Me da deshaciendo que me hace el mismo daño Y si no, me hace muchísimo Da igual Tengo que hacer Tengo que hacer esos ataques Es la única forma Me ha pillado eso ¿Te desprevenido? ¡Ah, le se ha dado vida! Dios, libo ¿Cómo lo ha hecho? ¡No! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Vale Me has matado al arquero Dicho inmundo Vale, es que aquí Tengo que proteger solo a un personaje ¿Por qué? No, no sé jugarlo, tío Estoy siendo fatal Creo que solo tengo que Que proteger a uno Agna has two different My powers ¿What? No, el hecha El hecha es mejor No me lo voy a cambiar Vamos allá Venga, bien mal, bicho Y ahora este Joder, he ficado de suena No, he ficado Eso ¡No! Ya tengo muy poca vida Así Este es Ultra complicado Ahí está Vale Tengo que darle a todos Cuando me dice que es a todos Pero si me dice que es uno Tengo que darle solo a uno Es complicado Me tiene que haber gastado el de ella ¡No! ¿Cómo me ha atacado tan rápido? Me hace solamente Stop y Stop and play Mmm Mmm Incoming Mmm 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 management Ay no, creía que era ella Que me iba a atacar Esta sí Vale Toda velocidad, no Ahí está Eh, si lo he hecho What the fuck Le he dado No es coña Venga ya Cago en No Estoy a punto de morir No, no No, no, no 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 Lo tenía que haber gastado en vida Qué mal Ya está Y flojo Dale fuerte y flojo Vale, yo ya le voy pillando El truco Lo que pasa es Mi mayor Mi mayor problema es que me pongo muy nerviosa El truco lo tenemos Con la Sufaku esta Con esto Esto es lo que Nos puede salvar No Hey, ¿qué le dao? What the fuck You're fine No, me give a go No, me give a go No No Ahora Pues sí, sí que tiene estrategia esto No puede ser guiado loco Tienes que pensar Quien ataca Quien gasta Quien no Porque Sí, sí Mucha tela No puede ser No puede ser Me han quitado Me han quitado Todos los puntos que tenía Me han quitado Recuperarlos Ahí está No ¿Cómo me han quitado Tanta vida? No es justo Es que me va a matar Para variar un poco la cosa ¿Sabes? Ojo Es que me quita energía No puedo Necesito No No, tío Dicho Malo Estoy en las últimas No, es que así ya Ya se han cargado El que pega más fuerte Poco vamos a hacer ya No Ya está Ya está todo contado Ya está Así es que No Estaba ya Contado Desde 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 hace ya Tío No sé cómo hacerlo Buenas Pejo ¿Qué tal? Esto está complicado No No valgo yo Para este juego Pues nada Mi intención era enseñaroslo Y ya está Ya os lo he enseñado Esto Bueno Pues nada Poco más que decir Veis aquí Muriendo Vale No protejo Muy bien Muy bien Cuau en todo Es que no me entero cuando ataca Es que necesito una curandera Constantemente Un curandero Me da lo mismo Que cure No ¿Qué has hecho? ¿En qué lo has gastado? Maldición ¿Por qué? ¡Uno! ¡Uno! Ni casi Ni casi Tengo que agarrarme A estos bichos ¿No? ¡No! No A este No Tengo que darle A este No 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 Este no Es un rollo esto de que... Ahí está. Este. No. Esta es a la que quiero darle. Ahí está. Me caches en todo. Venga, va. Vamos a ver si lo vamos a ver ahora. No, que quiero que lo bastes en esto. Madre mía, tío. Lo que te cuesta. No, no me mates a la curandera. De gracia. Me ha matado a la curandera. Qué desgraciado que es. Cada vez avanza un poquito más, pero esto es paso de hormiga. Es terrible. Terrible. Me ha matado a la curandera. Qué maldicho. Horrible. Cómo lo odio. Ahora sí que está difícil de ver. Quien es que no lo hace na. No. No, no, no... No, no. No, no... No. No, no. Esto es más difícil Que no se me ocurre Nada Joder, macho ¿Estamos locos o qué? Me desespera Esto, en serio Tú puedes con todos ellos Ahí, destruyelos Más fuerte que nadie No Pero tengo nadie que me cure Y este es más bestia No 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 Estoy en invierno Me atacan pelucas Sí, sí ¿Distintas partes? ¿Tú crees? No, me... Bueno, yo solo me he fijado Que me da opciones Cuando me salen los otros monstruos Puedo pegarle a otros monstruos Pero no... No he visto lo de distintas partes No he visto lo de distintas partes Y nada de eso Buah ¿Cuánto tiempo llevo? Una hora ya con esta locura No puedo pasarme al final Venga, va Esto puede llevarme toda la noche Maldita sea Va muy justo lo de la defensa A mi parecer Podría poner un modo fácil Para mangas como yo Que podamos jugarlo Y disfrutar del juego Sin que nos dé un ataque o algo No sé No sé No, gollo ¿Qué haces? Vale, nada Tú a tu rollo Gracias Hasta aquí parece que lo tenemos Más o menos Más o menos Más o menos Vale Vamos a ver Ay, no me equivoqué Bueno Ya está hecho Buenas días Vienes a verme morir Vale Vale Primero hay que destruir a estos Porque Dan un por saco Que es que Es Hermano esto No, no me lo puedo comer Tío Venga ya Bájame morir Maldita sea No No A él No Mal Mal Venga Si le he dado No Al otro Pero Pero ¿Qué os pasa? Por la cabeza Que se me cargan a este Ya era hora No Venga Venga va Va De los nervios Estoy De los nervios Debo nervios No De curandera No De gracia No No lo toques Venga ya No Joder Ahora los bichos estos No Joder Ahora los bichos estos No 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 Venga no Venga no Venga no Venga y hago Es posible No No ¡Venga ya! ¡No! ¡Venga, va, venga, va! ¡No, desde arriba, loco! Ahí está ¡Vamos a haceros! ¿Qué haces desde arriba? Mejor, ¿sabes? Esas cosas Ahí está ¡Viva! ¡Viva! No, ni me enteré Vale, vale, vale Venga, va ¡No! Y le pega a la curandera Venga, dime que sí ¡Madre mía! Y esto es lo fácil, ¿vale? Gracias, Payo Bueno, pues se supone que ya está ¡Ah, ahí está! Gracias por jugar He tardado más que cualquier otra persona del mundo Una hora y diez minutos y treinta y dos segundos Y... ¿Cómo? Treinta y dos con trece Pues nada, muchas gracias por estar ahí en el directo Por ver el vídeo, si lo habéis visto en YouTube Y eso, he conseguido pasármelo Eh... ¿Está complicadillo? Pero... Bueno, a mí es un juego que me gusta La verdad es que tiene muy buena pinta Eh... ¿Si lo buscáis? Indivisible Es un prototipo Lo podéis descargar y jugarlo gratuitamente Este cacho Y la verdad es que Si hacen una buena historia Los personajes están chulos La jugabilidad está bien Y... Parece bastante complicadillo Tienes que pillarle el truco Y yo creo que pueden hacer un... Un gran juego La verdad es que tiene muy buena pinta Nada, lo he dicho Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en... En próximos vídeos Salud Y buen juego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!